Bueno, se abre un breve turno de preguntas y alguno de los asistentes desea formular alguna a los integrantes de la mesa en su turno. Sí, quería preguntar. Has presentado un gráfico muy interesante donde exponías en los diferentes países de la Unión qué porcentaje de empresas habían hecho la evaluación de riesgos y de ellas cuáles lo habían hecho con recursos internos y con recursos externos. Mi pregunta es, ¿se ha llegado más allá y se ha estudiado una posible correlación entre esa evaluación con recursos internos y externos e índices de accidentalidad de los países? ¿Y existe esa correlación en caso de que se haya estudiado? Sí, no lo hemos hecho tal cual. Los datos que he presentado son de la encuesta 2014. Hicimos una primera edición de la encuesta en 2009 y la verdad es que la transparencia, el gráfico que he enseñado es muy parecido. No ha cambiado muchísimo la imagen y esa foto de la situación de la evaluación de riesgos en los países. Nuestra idea en la segunda encuesta era haber preguntado a las empresas sobre sus propios índices de accidentalidad. Hicimos entrevistas cara a cara. El proceso de desarrollo del cuestionario fue muy laborioso y llevó muchísimo tiempo. Hicimos un año trabajando en ello y queríamos haber hecho una vinculación directa entre lo que nos dice una empresa sobre cómo gestiona la prevención y la seguridad de salud en el trabajo y cuáles son sus indicadores y resultados. Pero realmente nos resultó imposible poder implementarlo en la práctica en una entrevista que se hace por teléfono. A nivel más macro yo creo que se podría hacer. No lo hemos hecho todavía, pero nuestro objetivo y el reto que tenemos, y si llegamos a cabo la tercera encuesta, que estaría prevista para 2019, intentar de alguna forma hacer algún tipo de vinculación, al menos en algunos países donde los registros estadísticos permiten vincular la información que nosotros utilizamos para hacer el muestreo de esa dirección de esa empresa a la que la llamamos con sus datos administrativos. Hay países en los que se podría hacer esa vinculación, independientemente de que la empresa te pueda decir por teléfono, porque también hay temas de confidencialidad o cómo de sinceros pueden ser a la hora de responder a una pregunta de alguien que te llama de repente por teléfono. Entonces el reto, yo creo, para la tercera encuesta sería, por lo menos en los países en los que se pueda, vincular información oficial de los registros administrativos de los Estados miembros con lo que nos han contado a nosotros las empresas y ver a ver si hay algo. Muchas gracias. Hola, me llamo Raúl y soy profesor en un centro de formación profesional. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y bueno, aprovecho que seguramente no están en un contexto parecido en muchas ocasiones. Me ha gustado la reflexión que hacía Izaskun ahora al final, que decía que había empezado a hacer ejercicio y que, ostras, que le había conllevado más riesgos que beneficios. Entonces, ayer estuvimos, casualidad, también en otras ponencias relacionadas con estrategias que se están haciendo a nivel municipal, donde hay diferentes entidades que se están relacionando, o Saquidecha, con centros de actividad física. Entonces, mi pregunta ahora, le estamos dando mucha importancia al tema de la actividad física y, bueno, como me veo reflejado por la formación que tengo, me gustaría saber si hay prevista algún tipo de línea de actuación para, de alguna manera, pues, vincular, o relacionar, o cooperar entre lo que es, pues, o Saquidecha, la salud pública y, bueno, pues, los profesionales especialistas en la actividad física, ¿no? Porque ayer nos venían a contar un caso de Avilés sobre el tema de la receta deportiva. Venía el Nicolás Terreros a comentar, pues, que habían hecho un vínculo, una derivación entre pacientes que tenían enfermedades crónicas y se lo derivaban a especialistas en la actividad física. Entonces, bueno, pues, un poquito preguntar a ver si hay alguna previsión a corto plazo o medio plazo sobre, pues, vincular a estos profesionales, ¿no?, de la sanidad y de la actividad física. Gracias. De nada. Desde, bueno, es que desde antes del plan de salud, ya desde hace varios años, está claro que cuando quieres hacer algo por la salud, no lo puedes hacer solo desde la salud. Una de las cosas que, uno de los elementos más importantes del plan de salud, está escrito así, pero bueno, una de las evidencias es que hace falta una cooperación entre los sectores y un trabajo en común. Es lo que estás exactamente planteando tú y es lo que yo creo que se está promoviendo de varias maneras, desde salud pública, pero no solo desde salud pública. No sé dónde eres, pero en Vizcaya, en Bilbao, acaba de haber un taller sobre actividad física y, bueno, yo creo que ya es, no sé si son varios. Varios son diez o doce los que se han hecho. El primero de ellos hace unos años en Irún y lo que previamente se había hecho alguna otra cosa, donde se ha tratado de crear espacios o foros donde compartan conocimientos, habilidades, experiencias y prácticas y se puede, se junta la gente que va de salud pública, o sea, técnicos de salud pública o técnicos de promoción de la salud o profesionales de la salud, con técnicos municipales, habitualmente tiramos de técnicos municipales de deportes o de la, mandamos a los ayuntamientos para que vengan y también con, o sea, quedeza y con la educación. Yo creo que, en estos momentos, no sé exactamente, pero yo creo que iremos por una diez o doce talleres en los últimos tres años. Este es uno de los espacios que se está fomentando y que se seguirá fomentando, porque para poder hacer acciones en común y coordinadas primero hay que conocerse. Y aunque parezca que no, pues bueno, crear estos espacios parece importante. Hay otro espacio en el que también, que es lo mismo, se están creando, por decirlo de alguna manera, no por decirlo, se están creando lo que serían las redes de salud comunitaria. Entonces, en un entorno más pequeño, que puede ser un pueblo, o si es un municipio como Bilbao o como Vitoria, es un barrio, crear también espacios donde haya un grupo de trabajo, un grupo que esté constituido por quien representa a las instituciones, del ayuntamiento o una diputación, de quien sea, quien representa a la salud y quien representa a la ciudadanía. Y promuevan actividades. Bueno, pues si queremos promover que haya actividad física en las personas mayores, pues es posible que venga alguien de, pues yo qué sé, de la residencia de mayores que haya o del club de jubilado. Esto, las redes, en estos momentos creo que hay 18 proyectos, más o menos, dijéramos, el año pasado eran 18 proyectos desde Osaquiveza, pero desde Salud Pública había por lo menos otros centros. Y en lo que se refiere a actividad física, luego, te lo voy a explicar porque te lo van a explicar después, desde, después te os explicarán cómo, bueno, se está intentando hacer una actividad para mover a nivel municipal estas actividades. Receta de Murtiva. Ha habido, no un intento, ha habido varias experiencias. En esto que justo, justo en Engraus, solamente y de pasada, me he hablado de la estrategia de vida saludable. Y no es estrategia de vida saludable, en la consulta de atención primaria, profesional que fuera, en principio, bueno, pues tiene una intervención en actividad física, bueno, también, y una recomendación que se hace. Esta recomendación se quiere y ahora se está trabajando, de hecho, bueno, de hecho, están intentando pilotar una manera de cómo interpretar una recomendación de actividad física para una persona, pues que tenga, no sé, imaginar, pues que tenga limitaciones, por ejemplo, para andar, ¿no? Cómo interpretarlo desde lo que sería un profesional de la actividad física. Eso es difícil hacerlo. Es fácil decirle desde una consulta de atención primaria o de hospital, oiga, vaya usted a hacer actividad física, porque le combina hacer actividad, nos combina a todos, haga usted actividad. Ahora, concretar cuánto tiene que hacer, qué es lo que es la receta. Bueno, pues hay un piloto que se está haciendo en Guecho, que yo sepa, y creo que también en la escuela de deportes o la facultad, en lo que antes era el IBF, creo que también hay. No sé si te he respondido. Sí. Hola, buenos días. Gracias, señorías. No sé si me estoy, si me acabo de explicar. O sea, de salud pública, no estás hablando de ayudas, aparte de lo que promovamos, no directa. Más que ayudas, porque yo tengo mi trabajo y yo esto lo hago sin ningún ánimo de lucro, pero simplemente si hay espacios en los que se puedan reflexionar sobre estas historias o llevar estos materiales. Yo, por ejemplo, mis presentaciones, mis materiales son públicos, están colgados en la web y no hay ningún ánimo de lucro, sino simplemente el apoyar, o sea, que se conozcan y que cada uno, pues si quiere ir modificando hábitos o que vea cuál es la importancia de cada uno de los hábitos saludables y luego quiere hacer el intento de incorporarlo a su vida, pues... Bueno, la actividad física es verdad que la hemos priorizado, no la hemos priorizado exclusivamente y sabemos que los hábitos son muchos, ¿no? En relación al estrés han sacado unas cifras bastante escalofriantes antes. Bueno, realmente, sí, digamos, empezamos bastante con la actividad física y ahora estamos yendo a las redes de salud. En las redes de salud, la actividad que haya que hacer en concreto en relación a la actividad física no está propuesta desde la Dirección de Salud Pública, es el propio grupo que promueve esta red de salud o esta red para la actividad física. La red de salud comunitaria puede proponer una actividad, yo qué sé, para prevenir el estrés en las mujeres, por ejemplo, ha habido experiencias. Entonces, ahí no tenemos nosotros fórmulas concretas, son las propias redes las que promueven, las que promueven, las que deciden con su mejor criterio y un criterio después de, digamos, un diagnóstico previo, cómo hacerlo. En lo que te refieres a los espacios, pues yo no creo que identifico más, no lo sé. Quiero decir, no. Bueno, última pregunta, ya nos salimos de tiempo. No es una pregunta, solamente siguiendo con la pregunta... ¿Se oye? Sí. Sí. Siguiendo con la pregunta que comentaba el compañero, solamente decir que, bueno, en la siguiente mesa vamos a presentar algunos proyectos y movimientos colectivos de promoción de la salud. Yo voy a hablar de GOSASUN y quizás pueda ser un espacio en el cual visibilizar iniciativas de promoción de la salud llevadas a cabo por diferentes agentes y compartir recursos y demás. Entonces, bueno, quizás luego puedas ver que la página web de GOSASUN pueda ser interesante para esto. Sin más, gracias. Es que te casco. Gracias.